Es una persona profesional Enfócala por favor, para que ella diga que es que tenemos un problemita con la pantalla y no se ve bien, se ve borrosa las letras y no es fácil leer Mira, me gustó esa parte irónica Pero así mismo, exprésense Esas palabras irónicas que mandó Emilio La iglesia en signo de interrogación y luego pone mi iglesia en relación y es posible que sea eso, nos gustaría Emilio que nos refiera si es por lo que el Episcopado ha estado hablando en estos días y llamando a la calma y que todo está bien Amado, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a escuchar a Gerjan Lantiguo en este momento Hay una... Bueno, vamos a escuchar a Gerjan en el tema Gracias, gracias Amado y todo el equipo y a la gente que nos está viendo Hoy es viernes, como ustedes pueden ver ando en T-Share T-Share, ¿qué se dice? El cuerpo lo sabe Sí, T-Share ¿Cómo se dice en español? ¿Cómo se dice Génesis? ¿Cómo se dice T-Share en español? Suéter No, porque suéter también es en inglés Suéter 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 Suéter, que es la manga larga Entonces, ¿cómo se dice? Los mexicanos le dicen remera a eso, ¿verdad? Poloche Yo no sé ¿Cómo le dicen en Venezuela? Eso es lo que ustedes vean Nosotros le decimos Franela Pero T-Share es en inglés Bueno, pues el suéter también Suéter también es suéter en inglés Que es la manga larga Como hoy es viernes, el cuerpo lo sabe No vamos a tratar temas tan pesados Dice Génesis que esa es la versión De José Laluz La versión pica pollo La versión pica pollo de José Laluz Yo lo admito, yo soy un lalucista Pero me gusta el planteamiento de él Aunque no estoy de acuerdo La luz tiene que aterrizar en algunos temas Vamos a hablar de un tema importante Además de todo lo que se han tratado Que todos son importantes Pero sobre la salud Y este hay que ponerle mucho cuidado Y yo quiero que los muchachos me compartan ahí La guía nutricional de Semana Saludable A propósito del tema que voy a tratar En el día de hoy ¿Por qué? Porque es muy importante para cada uno de nosotros Saber qué comer y cómo alimentarnos Para mantenernos saludables Y evitar enfermedades En el día de hoy Hoy es viernes Si A la gente que lleva La guía de Semana Saludable Hoy Usted Se puede desayunar O pudo haberse desayunado temprano Con ocho onzas de yogur descremado Una taza de frutas Y una taza Una cucharada de granola O un ponche Entonces el vecino mío ¿Qué diría tubérculo gourmet? ¿Qué diría tubérculo gourmet? ¿Se desayunó? Una preguntita Sin boicotearte La excelente propuesta Diría el vecino mío Que va a trabajar Para la construcción Que usted le dé una taza de yogur Miren ese hombre El entrapado Que mire Hay gente que se desayuna Con mangú Y fritura por la mañana ¿Tú te crees que un hombre Se sostiene con eso? No, no Pero lo que buscamos Esto no es por cantidad Usted puede comer A mayor cantidad Pero lo que tiene que buscar Es los nutrientes Que usted necesita Por ejemplo Voy a dar el menú De hoy Por ejemplo A que la gente vea Un desayuno Ocho onzas de yogur Pero puede ser un poquito más Descremado Una taza de frutas Y una cucharada de granola Un hombre Que vaya a trabajar En construcción Puede desayunarse con eso Porque ahí están Los nutrientes necesarios Para un desayuno Lo botan Lo botan A las dos horas La merienda Puede ser una fruta Un guineo maduro Un mango Lo que sea O pueden ser dos Si usted quiere Es un mango De cinco libros El almuerzo Miren que almuerzo Más interesante El almuerzo Del viernes Pimiento Pimiento morro Relleno de carne De pollo Ahí está la proteína ¿Tú no vas a comer eso? ¿Cuánto pimiento morro? Puede ser Puede ser Tiene que ser cinco Hoy me he metido yo Tres libros A la michola Que sea saludable En la tarde Dos horas después De la comida Usted se puede comer Otra fruta Y de cena Atención Puede ser Ensalada de tomate Ensalada de tomate Pepino Queso descremado Y se puede aderezar Con aceite Verde Y orégano Sabroso Seis pedazos de plátano Con un reble De salchichón O seis pedazos de plátano Con un pedazo De chicharrón O con dos huevos Vamos ahora Al tema que quiero tratar En el día de hoy Pero mira Tú pudieras Como un servicio A la gente Porque ya está Fuera de relajo Realmente estas dietas Lo que andan buscando Es balancear Que no son dietas Son guías nutricionales Es una guía nutricional Estas guías nutricionales Tú puedes Incluso puede darse Diario Para que la gente Sí, claro Y si quieren venir A buscar el volante Está aquí A la gente que Traje un paquetón Por el boche Que me dio la tele Traje un paquetón Están aquí En la recepción De tele Nos los pueden pasar A buscar totalmente gratis La gente Y si quieren Nos pueden escribir A los números Y se los mandamos Un minuto Un medio minuto Para no Llévate mucho tiempo Estamos Los hacemos a modo jocoso Por la cultura Gastronómica De la República Dominicana Pero ciertamente Que no hay Sí, sí Sí, pero estamos Estamos trabajando Estamos trabajando para eso Pero hay que decir Que esto es muy serio Realmente nosotros Debemos de cuidar La alimentación Ciertamente Usted le dice a Fulvio O a Black Que uno de los muchachos Que se coma Una manzana Le va a dar con ella Pero debemos de trabajar Para ir cuidando Y mejorando un poquito Usted oye a Amado Que está bromeando aquí Pero Amado Se toma su café Sin azúcar Y vamos a hablar De la importancia De eso ahora ¿Qué tema Yo quiero traerle A ustedes En el día de hoy? La reportera Sara Romero De la revista científica Nature Planteó Y nos mostró Los alimentos Varios alimentos Que son importantes Y que ayudan A tener un corazón Sano ¿Por qué? Señores Porque el corazón Es el principal Músculo Del cuerpo Que es el que bombea La sangre A todas partes Funciona mediante Contracciones Y relajaciones Que son los latidos ¿Verdad? Se contracciona Se relaja Y eso es lo que provoca El flujo de la sangre A través del cuerpo Entonces Ese órgano Tenemos que tratar De mantenerlo sano Y todo el mundo Lo sabe Y vamos a hablar De los alimentos Que usted debe Consumir Para mantenerlo sano Y evitar Enfermedades Cardiovasculares O por lo menos Prevenirla Uno de ellos Es las nueces Y quisiera que me coloque En la imagen De las nueces Para que la gente Vea Todo lo que es nuez Por ejemplo Las nueces Están La semilla De cajuil Está el maní Ajá Míralo ahí Ahí están las nueces Eso es vital Pistacho Sí El pistacho Es vital Para usted Coquitos Los coquitos Sí Los coquitos Que son buenos Pero son muy caros Los coquitos Qué vaina Entonces Una dieta rica En nueces Y cascahuates O cacao Nueces ¿Verdad? Está asociado A un A un menor riesgo De muerte Por enfermedad Cardiovascular Según un estudio De la escuela De medicina De la universidad De Vanderlei En Navis En Estados Unidos Y que fue publicado En revistas De ciencia Sus efectos positivos Son debido a sus Altos niveles De ácidos grasos Omega 3 La gente conoce Eso como omega 3 O sea Cuando usted come Nueces Usted le está Llevando al cuerpo Omega 3 Que es muy favorable Para el corazón Pero otro Alimento El brócoli Señores La importancia De comer Brócoli Porque aparte De combatir El cáncer También proporciona Vitamina Minerales Fibra Antioxidante Agua Agua Enzimas Así como también El ácido fólico Zinc Hierro Calcio Vitamina K Y ayuda Y ayuda a reducir El riesgo De accidentes Vasculares Atención A esto Señores Y eso es baratísimo Y buenísimo También El brócoli Vamos a consumir También brócoli Dentro de nuestras Dietas Otro Alimento El chocolate Negro Pero no el chocolate El que venden Lleno de azúcar No ese no Sino el chocolate El chocolate negro El de campo Que le conoce Que se crece También en dosis moderada Que esté hecho De manera directa Ese fuerte Es el chocolate De cacao No ese Lleno de harina Y de azúcar Que venden Hay una variedad De chocolates Que son industrializados Que son Totalmente Que son negros Totalmente Lo único Que usan conservantes Si miren Porque es importante El chocolate negro Porque ayuda a restaurar La flexibilidad De las arterias Atención a la gente La flexibilidad De las arterias Y también evita Que los leucitos Se peguen a las paredes De los vasos sanguíneos Hay gente Que se le tapan Las arterias Y hay gente Que ha fallecido Porque tiene Las arterias tapadas Entonces Consumiendo chocolate Negro En dosis moderada Usted Ayuda A la circulación De la sangre Atención a esto Además De los flavonoides Que son los pigmentos naturales Presentan los vegetales Para protegerlo De la oxidación Natural Que son muy buenos Nos ayudan mucho A la circulación Estamos hablando De que las nueces El brócoli Y el chocolate negro Pero también Las fresas A las mujeres Les encantan las fresas Las fresas Que es Una fruta De acuerdo a un estudio De la American Heart Association Comer tres O más porciones De fresas A la semana Puede ayudar A reducir Hasta un tercio De riesgo De sufrir Un ataque Al corazón O sea Oigan bien Tres o más Porciones De fresa A la semana Usted puede hacerlo Por ejemplo El lunes Lo hace el miércoles O el jueves Y después Lo repite el sábado Lo hace así Intercalado Y usted está ayudando A evitarse Hay un ataque Al corazón No estamos diciendo Que no le va a dar Sino que está evitando Una bolsita de fresa Vale como doscientos y pico Con eso se compra un pollo Están a cien En San Francisco De Macoría En todos los puntos Lo venden No, no, no En la calle Le cae atrás No hay Sí, miren Es importante Cuando usted vea A esos señores Que están vendiéndola En la calle La fresa Párese y compre La cien pesos Porque ese bañito Como le decimos En la República Dominicana Le sirve a usted Para posiblemente Para la semana Consumiendolo por parte Entonces, también el té verde Que estimula el cerebro Y nos ayuda a combatir El sobrepeso Otro alimento importante Pero no lleno de azúcar No, 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 no Claro que no El aceite de oliva El pescado Las legumbres Las legumbres son Las habichuelas Las habas Los guandules Todo eso También La naranja Es importante Para el corazón La naranja El ajo Pero oigan como El ajo Es comiéndoselo así Crudo Es un poquito incómodo Es incómodo Es incómodo Pero el ajo Usted coge por ejemplo Un diente de ajo Y lo mastica Y se lo traga Lo puede mezclar con miel Ajá Lo puede mezclar con miel Y cuando esté empezando A repollar es mejor Porque tiene más antioxidantes Así que es importante Hacer ese ejercicio De vez en cuando En la semana Hay que comer saludable Sí El aguacate Que a la gente le encanta Que tiene muchas grasas Naturales Naturales Muy importante También la avena Es buena para el corazón La soya Y por último El café Fresa, avena y leche Una batida Sí Fresa, avena y leche Y tú incluso A esa misma batida Tú le puedes echar las nueces Las nueces Y es riquísimo Así que ahí está Entonces Colocar pan de pan Al lado Sí Exactamente No, no, no Hablamos de los panes Porque el pan El pan El pan Si es saludable Por ejemplo Si es integral También es saludable No, no Pan de ese Del que engorda Del que engorda Así que a la gente Que nos está viendo Las personas que quieran Que le mandemos Esta información De manera privada Pueden escribirnos El whatsapp El programa Y se lo enviamos Y se lo enviamos Bueno, nosotros Agradecemos a Yerlian Por estas informaciones saludables E independientemente De las bromas Estamos hablando De alimentos saludables Estamos hablando De comer bien Estamos hablando De conservar la salud Sobre todo Que estamos tan expuestos Por tantas cosas Que andan en el mundo Hoy día A enfermedades Señores, nosotros Terminamos el programa Y terminamos esta semana Desde mañana Así es Ya será el lunes Cuando regresemos con ustedes Le agradecemos A todo el equipo La compañía Durante esta semana A ustedes Un magnífico fin de semana Gracias Pasen feliz fin de semana Nos vemos el lunes Hey De mañana Un magnífico fin de semana